Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal, yo soy Asinorev y hoy, fíjense que me iba a poner a hacer una práctica porque estoy en un curso de diseños con gel pero se me ocurrió, dije, ¿por qué no se los grabo? para que podamos también probar algunos productos que tengo aquí nuevos que no les he hecho reseña entonces tengo que hacer dos uñitas, voy a hacer unas flores de mano alzada para los cuales voy a utilizar un esmalte en gel negro y voy a utilizar un painting gel blanco también tengo que utilizar un pincel pequeño que es como este, voy a estar utilizando este de la marca de Boan son cosas que ustedes pueden encontrar en internet o pueden encontrar en Peñi Peña, en tiendas en línea de marcas que ya están siendo como más conocidas y que son económicas este que es un liner chino, este yo lo compré en Chain, también lo vamos a estar probando y vamos a poner estos dos negros que son el de la marca de JR y el de Miss Nana pero que supuestamente a lo que yo quiero creer, no me consta pero quiero pensar que es el super negro ya ven que se puso muy de moda eso, entonces pues vamos a ver, ahora sí que pongámoslo a prueba también vamos a estar utilizando un gel vitral, pero todavía no me decido el color chicos entonces ahorita lo voy a ir pensando por lo pronto voy a empezar a pulir, a quitarle el brillo a lo que es mi tip porque si no se lo quitamos después se va a desprender de aquí, de los de práctica también se desprende si ustedes no le quitan el brillo si tú los piensas reutilizar, si eres de las que quiere pues estarlos usando nada más para mostrar colores y después reutilizarlos, no le quites el brillo, aplica tus geles directamente y verás que después de unos días vas a poderlo desprender con capa completa pero si tú quieres que tus muestrarios se queden pues entonces sí tendrías que hacer esto solamente quitarle el brillo con un buffer es bien facilito que queden así opacos me pinté el pelo chicas, bueno no me lo pinté, me lo pintaron y me lo enjuagué y miren como traigo las uñas asquerosas pero pues les digo, fue algo como que de improviso que quería grabarles por eso es que me las ven así vamos a ver primero este que a mí me encantó la presentación de este de Miss Nana vamos a ver qué tal está y vamos a compararlo con el de JR que a mí me gusta mucho el de JR en general todos los colores porque pues llevo mucho tiempo utilizándolos en clientas sé que puedo garantizarlo de Miss Nana más que nada utilizo lo que es el top brillo y el top mate que también me encantan pero no, tengo por ahí alguna gama, algún gelcito de esta marca pero como que no los trabajo tanto pues vean qué bonito pigmenta la verdad es que sí, sí se ve bastante bien no les voy a decir que cubre completamente porque es un tip cristal y se alcanza a ver ligeramente a través de él pero no es como que quede tan traslúcido y vamos a ver cómo está este de JR que esta presentación me encanta, me encanta, me encanta una cosa que quiero comentarles es que discúlpenme por los ruidos externos que van a estar escuchando porque en esta ocasión estoy trabajando aquí en mi espacio pero con la puerta abierta entonces es temprano oigan mis perros cada vez que pasa una persona por la calle o por la banqueta pues ellos ladran se oye los carros aquí el tráfico que no es mucho, es un fraccionamiento no es una avenida pero es la calle principal es la calle donde entran entonces es como que lo que se alcanza a oír y esperamos que no pase nadie con música para que no nos vayan a desmonetizar el vídeo de igual manera todavía no ocurre el otro para que podamos hacer la comparación creo yo que se ven muy similares en cuanto a pigmentación si necesitan sí o sí las dos capas para cubrir una base cristal nótese y también tomes en cuenta que si tú empiezas a trabajar sobre una base cover o una base que hagas en otro color probablemente pues no necesites las dos capas porque eso te va a ayudar pero como es cristal pues si necesitas darle forzosamente las dos capas para que se pigmente perfectamente ese ruidito que están escuchando en este momento es que me estoy limando la uña para que se le quite estaba probando un esmalte chicas hice una compra se los voy a adelantar de una vez una compra de esmaltes regulares de liners de un videíto que les estoy preparando porque pues hay que tener opciones para todos yo he visto muchas personas que me comentan que pues que ellos no se dedican a esto de las uñas que no no les llama la atención como que los geles de que les dure tanto que son más bien personas que les gusta estar cambiando prácticamente a diario sus uñitas entonces pues hay que traer opciones también para ellos hay que traer las opciones de los esmaltes regulares que se pueden aplicar y quitar con acetona simple o quita esmalte vamos a ver vamos a darle la segunda pasada este sería el de JR recuerden que en el negro más que en ningún otro déjenme hago un acercamiento es muy importante que no apliquemos capas gruesas porque el negro y el blanco tienden a a tardar más en secarse y a corrugarse si tú pones demasiado por querer trabajar rápido porque ay no tengo tiempo mejor le hago de una vez una sola capa se te va probablemente a levantar de las orillas se va a corrugar y vas a terminar teniendo que hacer nuevamente todo el trabajo así que yo no te lo recomiendo mejor aplica tus dos capitas delgadas tómate tu tiempo y después pues ya vas a tener un buen trabajo vamos a hacer lo mismo vamos a llegar hasta los bordes si muchas veces a mí me ha pasado cuéntenme si ustedes también aunque le pongas poco producto hay algunas marcas en gel negro específicamente que no se seca luego luego que necesita más tiempo no se seca como los otros colores que con 30 segundos basta yo no sé si es debido a a que es una pigmentación más más concentrada o a que se deba a esta situación pero bueno vamos a mientras que se está curando en la lámpara que los voy a dejar 60 segundos vamos a limpiarnos un poquito las uñas porque si ya me dio pena ajena les platico de este curso que yo estoy tomando pues son con el profe Paco Loyola en facebook chicas él da cursos gratis no crean que estoy pagando cursos gratis que bueno que viene sellado de Calancy solamente pues tienes que seguirlo y estar a pendiente de sus transmisiones porque los grupos son cerrados entonces si tú no estás al pendiente él da unos códigos da unas claves para que puedas ingresar a esos grupos y da cierto tiempo o sea a lo mejor lo deja una hora dos horas tal vez máximo un día deja esa información ese código que les comento para que tú lo puedas mencionar al momento que quieres ingresar pero si no estás al pendiente y no dices el código pues no no te permite la entrada y no vas a poder ser parte entonces pues ahí te da certificados y todo y la verdad es que pues se siente bien bonito porque son clases de muy muy buena calidad como si fuesen pagadas vean que bonito se ven los dos me gustan muchísimo creo que está en calidad muy similares ambos los dos son de tres pasos ahora lo que voy a hacer que nos pidieron es aplicarle flakes déjenme voy por ellos unos flakes tornasol vamos a aplicarle estos son como entre moradito y verdecito tengo aquí prendido un aire a ver si no salen volando y vamos a aplicarlos con la yema de el dedo vean que chulada me encanta hacer esto me encanta me encanta dijo bueno tendríamos que aplicarlo no en toda la base pero como van a ser dos yo lo voy a aplicar así en una en todo y en la otra lo voy a aplicar solamente así como miren hasta esto podemos aprovechar así lo voy a poner como que no se vea en todo bueno termino viéndose casi en todo déjenme lo cierro esto este botecito tan pequeño por eso rinde un montón vean todo lo que tiene y todavía son de los chinos también o sea otro producto que estamos probando vamos a frotar este porque este quiero que se vea como más tipo camaleón cromado acuérdense que los flakes se pueden utilizar de dos maneras que es como lo hicimos así a toquecitos y así dejarlo o se puede hacer así como lo estoy haciendo lo frotas y te da una especie como de efecto cromado camaleón y ahora le vamos a poner mate le vamos a poner y también vamos a probar otro producto que es este de pandora el top mate productos que están aquí chicos que estamos viendo los encuentran disponibles en ganili nails con mi amiga menari y en este decor list con mi amiga claudia galo todos estos productos claudia hace envíos a todo el mundo yo sé que me ven muchas muchas personas de fuera de méxico entonces pueden ustedes pedirle todo lo que ven aquí y menari hace envíos a todo méxico por paquetería y creo que también los hace por correos así que aprovechen son precios muy accesibles precios de mayoreo y menudeo con claudia y venden muchísimas marcas más conocidas todas las marcas conocidas así se vería con brillo que chulada pero pues los vamos a hacer mate ahí si los vamos a dejar nada más por 30 segundos y vamos a traernos una paletita no vamos a descargar nada les digo que estamos haciendo una práctica es como si estuviéramos platicando yo estoy haciendo mi práctica y ustedes me están acompañando vamos a ver estoy limpiando mi paletita con alcoholito por si acaso tengo que descargar algo mis pinceles aquí tengo mi painting gel que hay que mantenerlo tapado porque como tengo la luz blanca este de la led de las lámparas aquí se van secando chicas hay que tener mucho cuidado con eso bueno les voy a mostrar como queda el efecto mate miren vean que chulada 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 deja una especie de capa aceitosa eso no me gusta pero bueno está está bien vamos a ver vamos a ver que procede déjenme la limpio ya lo limpie hice una pausa porque mejor si cerre la puerta así es como queda si se ve mate no es el acabado velvet para que lo tengan en cuenta pero de que funciona si funciona bueno la parte que sigue es que vamos a tomar voy a tomar un poquito de el del 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 perdeme tantito con una espátula ay donde están las cosas cuando una las necesita tiene uno tantas cosas y luego cuando las quieres no están ah no veo mis espátulas chicos alguien la tomó alguien la vio por aquí bueno voy a tener que agarrar con la cucharita para sacarlo voy a poner poquito aquí afuera en la paleta para retirarlo de la luz porque realmente si se van secando se los digo por experiencia entonces es mejor mantenerlo alejado y voy a descargar todo esto aquí de todas maneras necesito que mi pincel se impregne bastante bien de lo que es el gel entonces con la misma con la misma este con el mismo pincelito pues lo voy a hacer pero acuérdense que los pinceles se trabajan en seco vamos a ver lo limpie mejor lo limpie fíjense lo que lo primero que nos encargó el profe que lo tienes que presionar para que las cerdas se empapen todo por dentro si no importa que lo vayas a descargar es decir no importa que vayas a quitar el exceso acá pero si es importante como que de entrada lo empapes todo entonces vamos a hacer unas flores bien bonitas que él nos puso vamos a hacer unas flores de cinco pétalos dice dijo él al principio van a pensar que están feas pero después van a ver que están bien bonitas y eso yo le creo así que bueno vamos a comenzar con una flor aquí con el pincel presionando y lo vamos a ir levantando para que el pétalo se haga más angosto en la parte de abajo presionas y cuando vas jalando se va haciendo como cerradito tampoco es que lo vayas a hacer como en forma de una gota no es así este así como lo están viendo sí luego vas a hacer lo mismo pero a un ladito y un poco más chiquito presionas y llevas hacia el mismo lugar y repites del otro lado presionas vas levantando y este sería el primer pétalo ahí les va mi primera impresión del gel de calancia no pigmenta muy bien está muy muy traslúcido para hacer un painting gel se me hace muy traslúcido cuál es la diferencia entre un painting gel y un gel semi permanente que el gel semi permanente se va a expandir cuando el painting gel va a permanecer en su lugar o sea no tiene pesado y más pigmentado pero lo que yo veo aquí y que ustedes pueden notar es que está traslúcido y no debería de pasar que nos recomendó el profe que en el pétalo central lo vuelvas a remarcar y aquí tenemos ya nuestro primer pétalo no es necesario curar según él nos dijo fíjense bien porque el painting gel es tan bondadoso que nos va a permitir trabajarlo todos los pétalos de la misma forma aquí hay una cosa nosotros bueno yo siempre les he dicho cuando yo hago las recreaciones o los diseños que no es bueno que estemos moviendo los tips porque a la hora que nosotros tengamos una clienta pues el dedo va a permanecer así ni modo que la estés volteando de cabeza entonces tú tienes que enseñarte a trabajar en una sola posición pero pues como se trata de una clase en donde tú vas a obtener un certificado y tienes que hacerlo lo más perfecto posible pues si es como que hay que pues esmerarse más y tienes que hacerlo pues así no o sea si si está como que mejor mejor lo lo voltees pues miren ahí está nuestro segundo petalito otra cosa que nos súper encargo muy 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 encargado fue aquí le puse un poquitito de alcohol a mi pincel que no deben tocarse entre sí o sea deben de tener esa separación muy importante chicos entonces vamos a hacer el siguiente pétalo tal vez siento yo que los estoy haciendo muy grandes a ver si si me quedan hago mi pétalo recto presiono levanto presiono levanto presiono levanto ese sería mi tercer pétalo y vamos a repetir el pétalo central si vamos por el que sigue yo siempre me apoyo con este dedo si se fijan entonces presiono levanto quiero repetir porque si ustedes son personas que no ven los videos completos o llega alguien a ver y dice ay esa es una clase que dio el proje Paco Loyola y se lo estaba pirateando no estoy compartiendo mi práctica y estoy dándole todo el crédito al profe fíjense que yo aquí siento que me quedó tan grande que en este espacio ya no me va a caber un pétalo pero pues vamos a ver cómo lo hacemos estoy compartiendo mi práctica y repito dándole todo el crédito al profe porque él es quien nos está enseñando y pues yo encantada de la vida de poderles compartir a ustedes la forma en que lo estoy realizando vamos a hacerlo pues un poquito más cerrado ahí está nada más vamos a cerciorarnos de que no se toquen entre sí aquí por ejemplo siento yo que se están uniendo entonces hay que marcar bien miren si se ve bonito ay perdón me fui al otro lado si se ve muy bonito obviamente es lo primero es la primera pasada todavía le faltan muchos detalles espérense es una clase que si dura como una hora y media pero pues yo quise les digo compartirla y este aprovechar pues que hagamos estas estas muestras de lo que de estos productos aprovechando que tenemos varios varios productos que no hemos utilizado aquí vamos a hacer una media flor o sea vamos a hacer nada más tres tres petalitos sencillos en esta en este si se fijan en el de arriba y en el de abajo son como medios pétalos así y luego para las hojitas todavía no me tocuraré para las hojitas nos dijo que a ver este así presionas vas levantando y podías hacerlo con el pincel adiadito o con el liner tomas un poquito de de painting gel con el liner y le vas a hacer así esta parte no sé si aquí estoy haciendo trampa chicas porque el profe nada más le dio como que las puntitas con la hoja así no no me convence mucho esta hoja pero bueno vamos a hacerle aquí otra hojita que salga desde aquí tomamos el otro no se me desesperen porque les digo que está pues un poquito largo yo sé que muchos de ustedes les gustan los videos largos pero pues también yo estoy como concentrada entonces no es como que lo que les platico siempre miren ahí están las hojitas y me gustó más la hojita de abajo a este le vamos a quitar un poquito el exceso ahí está ahora si vamos a meter a curar la lámpara por 30 segundos y no le vamos a dar dos pasadas fíjense bien eso si se queda con una sola pasada del painting gel se supone que debería estar más pigmentado lo que sigue es que con un poco de gel semi permanente negro que vamos a poner aquí tantito y con un punzón o el liner vamos a utilizar el mismo liner porque él nada más uso liner déjenme lo limpio con la humedecía está con alcohol vamos a tomar este igual vamos a que se empape bien la cerda no espérense porque ya me estoy yendo conste que no lo estoy viendo estoy haciéndolo a lo que me acuerdo lo que hizo primero fue tomar un poquito del gel así y lo puso en el centro y luego lo llevó así como hacia hacia los pétalos como rayitas con el mismo lo mismo que tomó así tomó tantito fíjense bien poquito lo puso en medio en el centro como una manchita y luego le hizo como como si estuviese barriendo hacia el centro de los pétalos así luego tomó un poquito más y con el liner ahora si sacó del centro unas líneas indistintas de esta forma y se las hizo a cada pétalo fíjense del centro no son líneas rectas es como las ramificaciones que tiene cada pétalito entonces le pueden hacer más le pueden hacer cinco le pueden hacer tres o sea ya depende de cada quien yo aquí le estoy haciendo tres creo que el profe le hizo cinco si no me equivoco y algo que me gustó y que yo también siempre he dicho cuando les comparto un diseño donde hago flores es que las flores no son idénticas todas las flores son distintas y los pétalos entre sí también o sea no busquen que les quede todo igual porque no se vería como natural vamos a hacer aquí lo mismo unas líneas unas ramificaciones y vamos a hacer lo mismo en el este en las hojitas pero en las hojitas vamos a hacerle como las venitas bien sutiles no tomamos un poquito más esto siento que no se marcó bien de esta forma y podemos llevarnos esta línea hasta el centro para para que se una con la flora metemos a curar la lámpara por fíjense que yo el painting gel normalmente lo curo por 10 segundos porque porque es un gel que se supone que en las lámparas de mucha potencia pues se seca súper rápido pero pues para hacerse orarnos de que esté bien sequecito le vamos a dar 30 y ahora si voy a usar un punzón delgadito o un doting un puntero no se como ustedes lo conozcan voy a usar este ahí está porque le vamos a poner en el centro déjenme vamos a poner en el centro unos puntitos de aquí mismo vamos a tomar y vamos a puntear todo el centro de esta forma si alcanzan a ver igual acá ahí está bien rápido ya cuando o sea cuando no te lo están explicando que ya lo haces me voy a meter nuevamente 30 segundos y voy a poner pausa para ir por el vitral listo me traje uno de OFN chicos les recomiendo muchísimo esta marca para estos geles y lo que vamos a hacer es cubrir nuestra flor la vamos a esmaltar toda completita a mí se me ocurría y es lo que voy a hacer en mi segunda práctica hacerlo con tintas de alcohol y como combinado en colores voy a ver qué tal me sale eso no se los voy a grabar pero voy a enseñárselos ahorita para que vean el resultado miren así vean ahí se nota perfectamente los todos los detalles que le hicimos y todavía no acabamos la vamos a meter a lámpara por 60 segundos y lo que vamos a hacer a continuación es darle como unos detalles con el mismo pincel con el liner que son como lo vamos a estar utilizando este mismo vamos a limpiarlo mientras como un extra a mí eso ya ya la verdad siendo sinceros y no se enoje el profe si ve mi video como que no me gustó tanto porque me hubiese gustado que ya se quedara así así como se las voy a enseñar a voy a hacer y en la otra que les digo que les voy a compartir el resultado ya nada más si voy a hacerlo como que la idea que yo traigo a ver qué tal me queda no es que no me haya gustado del todo sino que se me ocurre como siempre se los he mencionado el toque personal la firma tuya lo que tú le puedes modificar y agregar para que pues de alguna manera mejor miren ahí está ahí está ahí está ahí está esto ya está seco ahora nada más lo que nos dice el profe es que tomes un poquito del blanco y te vas a ir como a ponerle en el pues no 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 pigmenta miren se ve bien 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 este clarito aquí vamos a ver si con el liner se toma más cantidad realmente no no se me hace como que así si toma tomas un poquito más es como darle un extra no sé cómo llamarle a esto pero siento yo que ya como que ya no era necesario creo que muchos le llaman darle movimiento vamos a ver un poquito desvanecido puede ser difuminado algo así miren voy a terminarlo porque ya me excedí mucho en el tiempo voy a terminar de hacer esto que estoy haciendo ya le pongo el top mate para finalizar y les enseño y luego ya les muestro cómo sería lo que yo voy a hacer sale no se me vayan listos para ver el resultado miren esto fue todo lo que yo utilicé en productos chicos están viendo estas son las tintas de alcohol de la marca de Born Pretty son las que utilicé para el que les acabo de decir que haría y bueno ya los demás pues ya los pudieron ver cómo fueron utilizados esto es todo lo que se usó para hacer esta práctica y aquí está el resultado vamos a ver si ahí está lo pueden ustedes ver al último le di unos toquecitos con el top solamente como que las mismas ramificaciones se las di con el liner para no dejarlo completamente mate en este y así se vería con brillo este lo hice con tintas de alcohol le puse un degradado entre amarillo café y un poquito de verde y vean qué bonito resalta el fondo que es lo que más me gustó el fondo y vean las ramificaciones esta técnica la verdad es que me encantó le agradezco muchísimo al profe Paco que nos está enseñando esto agradecida también de podérselos compartir a ustedes qué tal si les gustó vayan y sigan al profe ahí en facebook lo encuentran como Paco Loyola de todas maneras les voy a estar dejando por aquí el link para que vayan y se integren a sus clases les digo no como tal ya en el grupo privado pero sus clases las da abiertas y ustedes pueden hacer las prácticas y como siempre pues les agradezco el favor de su atención los quiero mucho les deseo todo lo mejor bendiciones éxito si les gustó que hiciera este tipo de vídeo déjenmelo saber comentenme ayúdenme a compartir para que más gente se integre eso de verdad que me ayuda muchísimo porque pues hay que seguir creciendo chicos hay que seguir buscando la manera de llegar a más gente y sus likes y sus comentarios de verdad que me motivan muchísimo los quiero mucho y los voy a estar esperando la próxima vez bye 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 bye